Muy bien mi gente, acá en este ejercicio nos dan esta gráfica donde tenemos un plano cartesiano hay tres funciones representadas, f de x, h de x y g de x y nos dice, bueno, basado en esto, ¿cuál de esas alternativas sería correcto afirmar? mira que son operaciones de funciones de que una se pueda representar por medio de traslación y movimientos horizontales y verticales para llevarla a otra función entonces hay que analizar una a una, ¿de acuerdo? pausa el vídeo, lo interpretas por ti mismo y ahorita lo resolvemos ¿listo? ¿me quito? empecemos muy bien, la idea es ir probando con cada alternativa recuerda que en los vídeos conceptuales dijimos y conversamos que si tú tienes una función cualquiera y a esa función le sumas un número a la variable el hecho de sumarle y aquí este número fuese, el signo fuese positivo mira que el valor que colocas acá para que se anule sería menos a por lo tanto se mueve a la izquierda si le restas acá un número x menos a se movería hacia la derecha así como vimos en los vídeos conceptuales lo vamos a ir implementando acá mira que la alternativa a dice que la función g de x tú la puedes obtener si agarras a la función f de x y le sumas nueve unidades y tú dices bueno si a la función f de x le sumo nueve unidades a ella la muevo completamente a la izquierda solamente nueve unidades ¿y por qué nueve unidades? tú dices bueno aquí es menos siete aquí es menos cinco el vértice pero el vértice de este ¿dónde estaría? por ser simétrica y esto es uno y tres en el medio hay un dos quiere decir que el vértice está ubicado en el valor de x en dos mira que si aquí hay dos unidades y aquí hay siete unidades efectivamente la distancia que distancia positiva desde aquí hasta aquí son nueve si esto es verdad para que se pueda ubicar de este lado justo donde está el otro vértice necesitas mover las nueve unidades pero no te sirve porque al final necesitas subirla para que quede aquí montada tocando solamente el eje x una sola vez entonces eso se descarta ¿me sigues la idea? es ir probando con cada una listo después vamos con la alternativa b dices que la función f de x sumándole siete unidades y restándole uno mira la función f de x sumándole siete unidades a la variable y luego le restas uno y tú acá dices mira si a la función le resto siete unidades y efectivamente la muevo hasta el menos cinco porque el dos aquí hay dos unidades aquí hay cinco unidades una vez se mueve hasta acá pero restarle uno a la función hace que tú la bajes por lo tanto si visualizas esta parábola aquí se va a mover hacia acá y se va a bajar tú la necesitas que esté al revés ¿de acuerdo? entonces mira que aquí es cóncava hacia arriba y aquí es cóncava hacia abajo no la tendrías ¿sí? entonces ahí dices la b no tiene sentido resulta que la alternativa c sí tiene un poco más de sentido y mira cómo va cambiando el asunto si tú agarras a la función f a la variable le sumas siete unidades efectivamente la mueves hacia acá o si quieres puedes pensarlo así mira que la alternativa c tiene un menos aquí afuera puedes pensarla así primero resulta que el hecho que tenga un menos afuera la vas a girar se gira completa mi gente cuidado con eso que es una cascarita es como si tú tuvieras que agarrar desde aquí desde estos dos puntos agarrarías la parábola y haces que gire lo que está por la parte de abajo va a pasar a la parte de arriba y lo que está en la parte de arriba pasaría a la parte de abajo entonces la parábola cuando haces el cambio allí al multiplicarla por menos va a quedar aquí esto pasa hacia arriba y el resto de la parábola se viene hacia acá ¿me sigue la idea? esa que acabo de rayar allí porque no estoy graficando la rayé mira cómo me quedaría ahí que es menos f de x si la mueves hacia acá efectivamente eso me va a quedar acá donde este punto si era menos uno este puntico aquí arriba sería una unidad entonces si a esto la mueves lo que serían esas siete unidades siete unidades a la derecha a la izquierda mi derecha es esta a la izquierda si la mueves hacia acá efectivamente la volteaste y la moviste ahora la tienes aquí arriba y ahora para que caiga como h de x es lo que dice la alternativa c que hay que restarle uno mira que a la función f de x la mueves siete unidades a la izquierda la agarras y la volteas y le restas uno y efectivamente cae aquí entonces la operación que le tienes que hacer a f de x para conseguir h de x efectivamente sería esta si ves la última alternativa que es la d mira que dice que g de x es agarrar la función f sumarle nueve unidades a la variable y restar uno entonces si a esta la azul le mueves nueve unidades a la izquierda si está bien pero restar uno vas a hacer que esta se baje en vez de subirla tú necesitas que se suba entonces ahí concluyes que la d es falsa entonces mira que efectivamente la gráfica de h de x se puede conseguir haciendo esta operación volteando f moviendo las siete unidades que se puede mover siete unidades hacia allá y luego girarla y luego al restar uno hace que caiga en la parte de abajo para que quede a nivel gráfico bien representado vamos a ponerla aquí mira que multiplicarla por menos es esta mover las siete unidades para acá quedaría aquí ok quedaría acá y al restarle uno vas a bajar este punto que está en el uno al cero y a partir de allí caería lo que es la gráfica de h de x espero que haya quedado claro mira que son movimientos de funciones como se comprueba y cuál de ellas era cierto afirmar por eso la conclusión opción c de acuerdo chao